Ser moreno en México no está bien Te voy a explicar por qué lo digo Yo soy mexicana y soy morena Y vivo en México Y te voy a contar algunas de mis malas experiencias Teniendo este color de piel Cuando estaba en la primaria, exactamente estaba en el sexto grado Yo quería... Mi sueño de la primaria era... Hey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, muchos de ustedes me estuvieron diciendo Que reaccionara a un video que había subido hace tiempo Una influencer llamada Bella Dueña ¿Ah sí? ¿Y qué persona te pidió que reaccionaras wey? Tu puta madre El cual lleva como título Ser morenito no está bien visto Pero no solamente reaccionaremos a ese video También me han estado etiquetando en otros videos De esta misma influencer Donde dice que le están pasando cosas paranormales No mames, este va a ser la clásica influencer Y va a terminar subiendo videos de Bob Esponja me llama a las 3 de la mañana Pero bueno, primero vamos a reaccionar al video Donde dice que ser moreno no está bien Ser moreno en México no está bien Te voy a explicar por qué lo digo Yo soy mexicana y soy morena Y vivo en México Y te voy a contar algunas de mis malas experiencias Teniendo este color de piel Ok ¿Dijo que era morena? No mames, yo pensé que iba a ser un video Modo, no sé, racista Discriminando a la gente morena, ¿no? Diciendo las desventajas que tienen las personas Que en realidad tienen piel morena Como por ejemplo Vivir en Estados Unidos, ¿no? Pero nunca me imaginé esa mamá De que ella misma diga Que es morena No me jodas Si ella es morena Entonces yo soy negro Pero bueno, en fin, sigamos Cuando estaba en la primaria Exactamente estaba en sexto grado Yo quería Mi sueño de la primaria Era estar en la escolta Pregunta seria para ustedes ¿El sueño que tienen Es estar en la escolta de su colegio? No creo que sea un sueño muy común, ¿no? Recuerdo muy bien un día Que estaba yo en sexto Y llegó la directora Y dijo Les voy a dejar algunas hojitas Para los que quieran ser de la escolta Recuerdo que me parece Me quedaron viendo Y me fui al asiento bien contenta Dije Tengo el tercer promedio más alto del salón Tengo la estatura que piden Creo que pedían mínimo unos 60 Este, tengo Digamos, decía Que, creo que sí decía De complexión del gato Que eso es algo que se me hace bien brutal Pero bueno, cada Tenía, digamos Todos los requisitos Pero, ¿qué creen? Yo era la única morenita Que quería estar en la escolta Entonces, pues yo la verdad Me di la solicitud Y yo estaba de que Ah, puede ser que esta vez Iba ya estar en la escolta Era lo único que me faltaba Yo quería estar en la escolta Y cuando dijeron Quienes iban a estar en la escolta Pararon a chavas Súper flaquitas Súper altas Y blancas Y yo me quedé como de ¿Por qué ya se están en la escolta? Yo no O sea, realmente Todas tenían el promedio Más bajo que yo Y yo la verdad Me super saqué de onda Porque para la escolta También pedían Que tuvieras un promedio De noventa y tantos Algo así Y yo me quedé como de ¿Por qué ya sí yo no? Entonces me paré Y fui con mi maestra Sí, estaba bien enojada Y le dije Maestra Es que no entiendo Por qué nunca me han aceptado En la escolta Y la maestra se me quedó viendo Esa maestra era bien mala conmigo Se me quedó viendo Y me dijo Ay, Isa ¿No te has dado cuenta Cómo son las niñas de la escolta? Y yo Sí, sí me he dado cuenta ¿Pero eso qué tiene que ver? Es que no aceptan A personas morenitas como tú ¡Hala! Ok, yo sé que en todo el mundo Hay racismo y discriminación, ¿verdad? Pero escuchar a este influencer Decir que ha sufrido discriminación Por tener piel morena Entre comillas Porque en realidad Es blanca Pues está como que Un poquito raro, ¿no? Porque está dentro de un país Donde la mayoría de las personas Tienen piel morena Yo al menos me pondría en su lugar Si tuviera la piel Al menos un poco más oscura Pero no A menos que este influencer Se vea blanca Porque tiene muchos filtros Y tiene el aro de luz muy cerca A ver, yo me... No, ni así tengo derechos A la ver... Y muy aparte Que tiene ojos de color verde Y un cabello súper largo Y rojizo Que lo tiene bien cuidado Porque creo que justamente Por eso se volvió famosa Por dar tips y consejos De cómo cuidar el cabello, ¿no? Así que que me venga a decir Que ha sufrido discriminación En México Un país donde la mayoría De su gente Es morena Pues está como que Un poquito Culero Pero bueno, veladueña Síguenos contando tu sueño Yo me quedé en shock O sea, yo estaba como de que No sabía qué hacer O sea, nunca nadie Me había dicho Que por mi color de piel No podía hacer algo Y yo me quedé como de que Pero la mayoría Somos morenitos O sea, algunos más Algunos menos Pero todos tenemos piel latina Pero la maestra era blanca O sea, los maestros La mayoría La directora Eran blancos Y como que para ellos Era como que De la elite Ser blanco Y si tú eras moreno Ay no Tú no vas a estar en la escuela Entonces desde ese momento Se empezó a crear en mí Una inseguridad Respecto al color de piel Les prometo que jamás Me había sentido así En mi vida Y cuando llegué a mi casa Le dije a mi mamá Mamá ¿Por qué yo no soy blanca ¿Por qué yo no soy blanca? Igual que mis hermanos Porque sí Mis papás no son morenos Y mis hermanos tampoco De hecho mis hermanos Son súper blancos Sobre todo mi hermano mayor Es completamente blanco Y yo pues me les quedaba viendo Con la carilla De que chino O sea, ¿por qué nací así? La verdad que yo no entiendo No sé si Bella Dueña Se está viviendo en un mundo paralelo En que ella se ve en un espejo Y de verdad Se ve negra Pero es que no le entiendo Men Hasta sus mismos seguidores Le dejan ese tipo de comentarios ¿No sienten que de repente Les cae mal Bella Dueña? Ay, mana ¿Luego por qué te cancelan? ¿Eres morena? Entonces, ¿yo qué soy Si ella es morena? Así que por la historia Que estamos escuchando Y por los próximos videos De ella que vamos a ver Nos vamos a dar cuenta Que esta chica Es un poco mitoman Y muchos me van a decir No, tú no eres morena Yo soy morena O sea Nunca he conocido Una persona que me diga No, tú no eres morena Así que por favor Aborrense eso Soy morena Bueno, si nadie te lo ha dicho Entonces voy a ser la primera persona Que te lo voy a decir No eres morena La cosa acá Es que todos los días Que veía a la escolta Me preguntaba Si yo tan solo fuera blanca Podría haber estado en la escolta Otra cosa shockeante Que me pasó Ese mismo año Fue que a mí me encantaba Un muchacho Me gustaba muchísimo Y ahora le entiendo El por qué El punto es Que yo O sea Siempre estaba como Que me le quedaba Viendo mucho Tal vez Él se dio cuenta No sé Qué vergüenza Pero recuerdo mucho Que él empezó a andar Con una niña Y la niña era blanca Y yo de qué Ay, no manches No, ¿sabes qué? Ya no quiero ver ese video Porque la verdad Pareciera como que Nos estás contando Un sueño O un mundo paralelo Porque no te creo nada Y ahora ¿Con qué cosa también No vas a salirme? ¿En que el cabello Pelirrojo que tienes Es natural? Ah, sí, es cierto También dijo eso Ah, no man Si yo me estuviera Decolorando el pelo ¿De verdad ustedes piensan Que alguien en la estética No me hubiera tomado Ya un video O una foto De que Miren a Bella Dueñas No que no se decolore el pelo Y vas a decir De seguro Alguien en tu familia Te pinta el pelo A cada rato Para que nunca Acá se te ve la raíz ¿Sabes qué? No, no, no Yo la voy a dejar al descubierto Pero bueno Ahora vamos a ver Unos videos Donde Bella Dueña Dice que le están pasando Cosas paranormales En sus directos Anoche pasaron Cosas súper raras En el aire Estábamos en vivo Y se empezaron A escuchar muchos ruidos En el hotel Luego me tocaron La puerta Y así estuvieron pasando Muchas cosas Durante mucho tiempo Se movían cosas Estoy en vivo Ahorita mismo Espero que no vuelva A pasarlo de anoche Ven a live Y te explico Todo lo que sucedió Espero que ya no se mueva nada ¡Jala! Qué mala forma De tratar de jalar gente Como para que vayan A ver tus directos, ¿no? Pero bueno ¿Quieren ver las cosas Paranormales Que le están pasando En su directo? Pues miren Aquí están No hay ninguna mano Tras de mí Ay no mames Pobrecita Esas cosas Paranormales Sí existen No mames Vete a la vera Ok Eso sí es paranormal ¿Sabes qué? Creo que mejor Me voy a quedar A dormir en este estudio Pero no mames Qué poca credibilidad Tiene ahora La palabra de Vela Dueñas, ¿no? Pero igual me gustaría saber Qué cosas Lo que ustedes opinan En los comentarios ¿Será esta mujer De verdad Morena? ¿Y de verdad Le estarán pasando Cosas paranormales? Yo no lo creo Yo creo que esto Lo está haciendo Simplemente para ganarse Un público infantil Obviamente esos niños Que se creen Que las cosas paranormales Existen Y obviamente No voy a decir que no Porque sí existen En mi casa pasan Pero no ando grabando Videos de mierda Pero ella simplemente Lo hace Como para ganar Visitas en sus directos Y ya Ya la veo más adelante Subiendo videos en YouTube Diciendo que no llamen Al diablo A las 3 de la mañana Pero bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así No olviden dejarme su like Comentar Y suscribirse Si son nuevos Ya saben que si encuentran A un tiktoker Alucin Cricoso O algún tema polémico Que quieren que les explique Etiquétenme A ver si les sacamos videíño Y ya saben que si el video Les dio cringe Y ya saben que si los incomodó Para relajarlos Tenemos a la cajita Así que bueno chicos Esto sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben No olviden bañarse Hagan sus tareas Y conmigo sería Hasta la próxima chicos Chao 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 chao